Pues bueno, ya estamos aquí en un nuevo video, yo soy Iván, ya saben, yo soy Fer, somos los monigotes, y pues bueno, estamos aquí, aquí está nuestro carro, y aquí está la muy conocida tienda del señor de la tiendita, básicamente, pues sí, güey, no m****es, este, pues le vamos a hacer una broma, la dinámica es que vamos a entrar como un video, no, no, no sé, como de, ah, le vamos a hacer esto, yo como que le despido unas cosas a mis papás, le la como, ñam, ñam, y le vamos a hacer una broma de que este niño se aó, y bueno, ahorita ya van a ver su reacción, uy, escribí, muy chido, a ver si no le dan el L, este, va a estar, va a estar muy chida, vean su reacción, y pues ya saben, espero actuar bien, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer una dinámica de, vamos a hacer una dinámica de un que pruebo, que es decir, 1, 2, 3, y dan un número, si dan el mismo número, del 1 al 3, tú ganas de la dinámica que le has puesto de, les lo reto a que se coma un jalapeño entero, ¿no?, 1, 2, 3, si dicen el mismo número, del 1 al 3, pues ya saben, este, él pierde, se come lo que le retaste, y así, viceversa, entonces, como si, yo no entiendo nada, dato informativo, al señor de la dinámica no le gusta el chile, ah, entonces, pero bueno, esperamos si les guste, como ya, ¿Cómo les ha ido ahorita la situación? No, el trabajo ha estado bien, pero ahorita, con el momento de la pandemia, si nos ha pegado un buen, ya se empieza a ver un poquito de... Pero esto es parejo, esto es parejo, No, 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 si aquí en el comercio también, Aquí también las ventas están muy bajas, están muy cabronas, o sea, Yo siento que esto no va a estar... Va a volver a empezar como antes, ¿no? Ahorita, de que se fueron de vacaciones, De que estuvieron a este... A ver, a ver, a ver... ¡Ivan! ¡Vuelve! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Voltealo! 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 ¡Aquí hay un doctor! ¡Veis! ¡Pérame! ¡Listo! ¡Rico! ¡No, machia, dile que es broma! ¡Dile que es broma! ¡Agua, chico! Corrió machín, eh. Pues sí, wey. Bueno, ya acabamos de hacer la broma. Fue idea de Juan. ¡Gracias! ¿Qué pasó? Es buena corto. La corridota. ¿La sacaste toda? Sí, no. Se queda corto McQueen. ¡Cucha! Discúlpate, hijo. Lo siento mucho, pero conocí al señor de la tienda y no se podía quedar sin broma, ¿no? Hasta mis papitas tienen. Ahora sí me la aplicaron. ¡Otra vez! ¡Otra vez! O sea, la verdad estoy temblando este niño y me la aplicó. Oye, ¿por qué hiciste esto? Pues hay distintas cosas, ¿no? Primero nos dio la idea. Y pues dijimos... ¿Por qué no? La verdad, imagínate si la doctora hubiera venido. Estaron a un despapalle. Sí, me alcanzaste a ver ahí, ¿no? Que yo todavía a la señora que está ahí le digo que un niño se está atragantando. ¡Iván, wey! ¡Iván! ¡Iván, wey! ¡Iván, wey! ¡Iván, wey! Pues la verdad, ahora sí me asustaste bastante, bastante. No, perdón, don Rafael, ya. Ahora sí me merezco un bolillo. ¡Oh! Un bolillo para el susto, ¿eh? Mira, ve. ¡Oye, está temblando! Te voy a demandar a ti. No es jalada, pero ve. No, 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 no. O sea, es que sí me la aplicó, esta fue real. ¿Ya me siento mal? No, no, no. Estoy tremendo, soy muy loco. Crudamos, crudamos. Me respeto para este niño. Gracias, igual. Tuvo chida, tuvo chida. ¿Bien? Ya tenemos la aprobación. Ya está. Bueno, pues ya estamos aquí después del susto que hicimos aquí. A Don Marcial. Ya estamos aquí en su tica tienda, como pueden ver. Muy nice, muy genial. Muy caída por todos. Exacto, así. Y vamos a hacer una dinámica muy chida. Vamos a jugar el qué probabilidad hay. Vamos a ponerle a Don Marcial los retos o comida así en segundos. Y él también nos va a hacer uno de nosotros, ¿sabes? Que esperemos ganar. Así es. Para los que no sepan el qué probabilidad hay, es que tú dices, qué probabilidad hay de comerte un chile entero, ¿no? Tú vas a decir uno, dos, tres, y los dos tienen que decir un número del uno al tres. Y si son iguales, tú ganas, entonces el otro tiene que cumplir el reto. Y si no, pues ya. Sería dos de tres, ¿no? Que gane dos de tres. ¡Empecemos! Estas gallas me van a ganar a estos chavitos. Están muy gañones. Están muy inteligentes, pero bueno. Vamos a empezar. Ahora le va. Le voy a decir qué probabilidad hay de que se toman todo ese paquete de gomitas en menos de diez segundos, ¿verdad? Le entro. Una, dos, tres, uno. Ya, la uno cero, uno cero. Una, dos, tres, dos. Ah, empate. Esta es la de chiva. Una, dos, tres, dos. ¡Ah! ¡Ganó! Ahí está. Pone el cronómetro. Ahí las puede abrir. ¿Puedo quitar el cubrebocas? ¡Sí, güey! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Repieza! ¡Diez segundos! ¡Cuéntale! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Sinco! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡No! Se la rifó. Se la rifó. Ahora yo voy a poner el reto. Luego lo voy a poner, pero mi reto va a ser que me deje escoger. Lo que yo quiera de la tienda con tan solo 10 segundos. Así, o sea, que yo pago algo tranquilo. Me late, me late. Vamos a ver. Yo ya te advertí. Si quieres seguir viniendo, ya sabes a lo que te arriesgas. Una, dos, tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! Una, dos, tres, tres. ¡Uno! ¡Sí! ¡Te ganó! ¡Ya viaste! ¡Una, tres! ¡Tres! ¡Ya habías perdido! ¡Te ganó! ¡Ya habías perdido! ¡Te ganó dos! ¡Dos de tres! ¡Chafa! ¡Tres! ¡Una oportunidad! ¡Una sí! ¡Que me hablas! ¡Qué tío! ¡Te gané a mi niña! Ahora le toca a él retarlos a ustedes. ¡Va la venganza! ¿Con quién quiere empezar? ¿Con quién quiere empezar? Contigo. ¡Ya me trae coraje! Vamos a empezar con los retos. Me tengo que desquitar con estos morritos que si mal están. ¡Por fin tendré mi venganza! El reto va a ser que tú salgas corriendo allá en la calle y grites ¡Quiero mucho al señor de la tienda! ¡Pero cañones! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya pensó bien! ¡Bien pensado Woody! ¡Va va! ¿Empezamos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡No puede ser! ¡El primero! ¡Va! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Uno! ¡Uno! ¡La definitiva! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Ay! ¡Mami! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Me hizo que me hizo estoy! ¡Va! ¡Va! ¡Cumplé el reto de una vez! ¡De una vez! ¡Y después venimos con Fe! ¡Va! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quiero mucho al señor de la tienda! ¡Quiero mucho al señor de la tienda! ¡Quiero mucho al señor de la tienda! ¡Bravo! ¡Ay! ¡También! 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 ¿Le ponemos un reto cañón? ¡Póganle una machín! ¡Ah! ¡Uno machín! ¡Que pique! ¡Vame y vame! ¡El reto que te voy a budear ahí! ¡Me da tristeza! ¡No! ¡Me das lástima! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Me das lástima! ¡Vas a tener que ir al lado! ¡Aquí hay una recaudería! ¡Y le vas a decir a la señora! ¡Señora! ¡Me regala una manzana! ¿Sí? ¡Ok! ¡Pero bien inocente vas a llegar! ¡Ese va a ser tu reto! ¡Ay! ¡Con carita de perro! ¡Señora! ¡De gatito de Shrek! ¡Oh! ¡Va! ¡Vamos a empezar! ¡Ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Yii! ¡Seguro íbamos a ganar! ¿Qué pasó? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Empate! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Decisiva! ¡El último! ¡Ay! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡No! ¡Porque no puedo hacer nada bien! Ella tiene que entrar acá a una recaudería a que señora me regala una manzana. Mira, te vas hasta mirar adelante. Y antes de meterte pones cara de mensa. Ándale. Así es. Si nos va a humillar que nos humille bien. Es mal a humillar. ¿Aquí? Es mal a humillar. Ya era de perrito regalado. ¡Vas! Vas, vas, vas. Te mando un cabello. ¡Más! 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 ¡Claro! ¡Más! 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 Bueno, ya tengo una manzana. Ya vimos que sí te regalan cosas, hija. Voy a intentar hacer esto. No, no, no. Hermano, esa bruja no lo sé bien. No, es que eso se no era porque así se abría. Pero no, no se abría. Bueno, por eso quedas aquí. Si fuera tú saldría de aquí. Vámonos, anda. Vámonos. Desgraciadamente es el final del video. Ya de la travesía de aquí con el señor de la tienda. Nos vamos a despedir. Pero comenten. ¿Quién ganó? ¡Ustedes! Ya saben quién ganó. Nos bailaron, eh. Comenten quién creyeron que iba a ganar. Quién tenía más posibilidades. No se sabe. Pero pues nada. Ya saben. Las retas lo hubieran puesto ustedes. Estuvieron en una tienda y pues eran un montón de retas. Exacto. Igual pongan ideas porque nosotros como que nos amenzamos, ¿no? Sube, 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 sube. Este. En el cuarto falta la venda. No, 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 no. ¿Qué quiero decir? Pues que valientes, eh. Jugieron unos buenos perdedores. ¡Adiós, perdedores! No, pues sí, va. Así quedó. Son los perdedores valientes. Pero con la frente en alto. Claro, como siempre, ¿verdad? Es el susto que bueno que ganó el señor de la tienda. ¡Cállese, señora! Perdón, perdón. Teníamos que hacer algo para que me tranquilizara. Es que lo dejamos ganar. No, obviamente. Ah, sí. Sabemos que... Denle like. Síganos, ya saben. El señor de la tienda, el mítico. Ahí estamos. ¿Va? Cuídense mucho. Vendedores. ¿Y ustedes son? ¿Y ustedes son? ¡Los morigotes! Hasta luego, nos vemos en otro video. Bye. Bye. Bye.